...con uno de los temas de la jornada y está vinculado con, bueno, las derivaciones del balotage, de la segunda vuelta en Brasil, en este caso las protestas que protagonizan camioneros concretando cortes de ruta. Efectivamente, este martes creció la tensión en Brasil, dado que simpatizantes del presidente Bolsonaro mantienen más de 200 bloqueos de carreteras en todo Brasil, pese a la decisión del Supremo Tribunal Federal que ordenó despejarlos. Y también están cortados los accesos a los principales aeropuertos de Brasil, esto está generando inconvenientes y la suspensión de algunos vuelos, tanto de los que parten de Brasil hacia distintos puntos del mundo y también los que están arribando. Además hay que tener en cuenta la advertencia a propósito del posible desabastecimiento que se podría generar, no hablamos únicamente de alimentos, sino que se habla también, por ejemplo, de oxígeno hacia los hospitales porque, insistimos, en este momento son más de 183 los cortes de ruta que se están concretando en Brasil. En las últimas horas la Policía Federal de Carreteras anunció que inició el operativo para liberar los bloqueos. Esto está pasando ahora, es una imagen en vivo de una de las tantas carreteras de Brasil que está justamente cortada en su mayoría por camiones, también hay camionetas que están interrumpiendo el tránsito. Lo concreto, que el trabajo es incesante por parte de los efectivos de la Policía Federal de Carreteras justamente para desbloquear lo que está sucediendo. Todo esto tiene que ver con las elecciones, decíamos el balotage, la segunda vuelta, el triunfo de Lula del Partido de los Trabajadores y el silencio que mantiene Bolsonaro, el presidente que perdió la segunda vuelta, iba por la reelección y hasta el momento no solamente no ha reconocido la derrota en las elecciones del domingo pasado, sino que genera este escenario de incertidumbre que se traduce en cortes de ruta en todo Brasil.